Lui, su prima y su primo. Bajo la casa de Meme hay un sótano que su mamá arregló y rentó una familia puertorriqueña, la familia de Lui. Lui es el mayor de una familia de hermanitas. En realidad es el amigo de mi hermano, pero yo sé que tiene dos primos y que sus camisetas nunca se quedan metidas dentro de sus pantalones. La prima de Lui es mayor que nosotros. Vive con la familia de Lui porque su propia familia está en Puerto Rico. Se llama Marín o Marís o algo así y lleva medias oscuras todo el tiempo y montón de maquillaje que le dan gratis porque vende abón. No puede salir. La hace de nana de las hermanitas de Lui, pero se queda en la puerta mucho rato. Canta y canta la misma canción tronando los dedos. Apple peach is pumpkin pie, you're in love and so am I. Lui tiene otro primo. Lo vimos solo una vez, pero valió la pena. Estábamos jugando voleibol en el callejón cuando él llegó en un enorme Cadillac amarillo con llantas de cara blanca y una mascada amarilla amarrada al espejo. El primo de Lui traía el brazo afuera de la ventanilla. Pitó un par de veces y un montón de caras miraron desde la ventana trasera de la casa de Lui y luego un montón de gente salió. Lui, Marín y todas las hermanitas. Todo mundo miró al interior del auto y preguntó de dónde lo había sacado. Tenía alfombras blancas y asientos de piel blanca. Pedimos una vueltecita y preguntamos dónde lo consiguió. El primo de Lui dijo, súbanse. Cada uno tuvimos que sentarnos con una hermanita de Lui en las piernas, pero no nos importó. Los asientos eran grandes y suavecitos como un sofá, y en el cristal de atrás había un gatito blanco que encendía los ojos cuando el auto se detenía o daba vuelta. Los cristales de las ventanillas no se levantaban como en los autos ordinarios, sino que había un botón que lo hacía por ti automáticamente. Recorrimos el callejón y todo alrededor de la cuadra seis veces, pero el primo de Lui dijo que nos iba a regresar a pie si no dejábamos de jugar con las ventanillas y de apretar los botones del radio FM. A la séptima vez que entramos en el callejón oímos unas sirenas. Muy quedito al principio, pero después más fuerte. El primo de Lui paró el auto allí mismo donde estábamos y dijo, afuera todos. Entonces despegó, convirtiendo aquel auto en un borrón amarillo. Nosotros casi no tuvimos tiempo ni de pensar cuando la patrulla entró en el callejón igual de rápido. Vimos el cádila camarillo al final de la cuadra tratando de voltear a la izquierda, pero nuestro callejón es demasiado estrecho y el auto se estrelló contra un poste de la luz. Marín gritó y corrimos a la esquina donde la sirena de la patrulla hacía girar un mareo azul. La trompa de aquel cádila camarillo estaba toda corrugada, como la de un cocodrilo, y salvo por un labio sangrante y la frente magullada, el primo de Lui estaba ok. Le pusieron esposas y lo metieron en el asiento trasero de la patrulla, y todos levantamos las manos para despedirlo cuando se lo llevaron.